Como cada año, padres e hijos de Isla de Maipo se reunieron en el centro vacacional María Irina Inmaculada para realizar la procesión de los niños. Durante la caminata se pidió por los niños y también por los extranjeros. Yo participo de estas fiestas, una porque soy católica y estoy hace 18 años en Isla de Maipo y por eso celebro la fiesta de la Virgen, junto con mi familia. Ahora tengo una nieta que está participando también en esta fiesta tan hermosa que es de Isla de Maipo, que pertenece a todos los isleños. ¿Hace cuántos años participa en esta actividad? Hace dos años. Él hace dos años desde que entra al colegio, pero ya no se trae una tradición familiar porque igual íbamos en el colegio y todo. La festividad que recuerda lo que la Virgen hizo por la comunidad de la isla de Maipo cuando los protegió de la crecida del río a fines del siglo XIX. Se celebró con un gran número de feligreses. A las tres y media de la tarde partieron en un recorrido para culminar en la parroquia Nuestra Señora de la Merced. ¿Qué le pareció el recorrido de este año? Me pareció muy bonito porque había muchos niños que estaban muy contentos y andaban con su familia, con mucho gozo del corazón y eso nos ayudó a compartir con los demás. Me pareció muy bien.